Cámaras para bloggers, ¿cuál es la mejor? Bueno, no hace muchas fechas hacíamos un vídeo de qué cámara me compro en plan generalista y hablando un poco solo de las CSC, a raíz de aquel vídeo muchos de los comentarios me decíais pero bueno, ¿cómo no es posible que no selecciones la A6600 o incluso la A6400 que por aquí arriba también tengo? Bueno, era simplemente porque aquello era un vídeo un poco generalista, insisto, pues para qué cámara me compro para un uso generalista pero si ya especificamos o afinamos un poquito más y buscamos, pues dependiendo un poco del uso de cada uno cuál pueda ser la mejor, si nos ceñimos un poco a lo que os decía, qué cámara puede ser la más idónea para estos bloggers para estos, digamos, personas que se quieren grabar a todas horas, pues un poco, o bien lo que hacen de una forma cotidiana o de alguna manera también, pues aquello de que a lo que se dediquen, pues que quieran subir estos vídeos a YouTube ahora que estamos ahí confinados todos en casa, pues quizá es un producto que tiene muchísimo sentido el saber cuál puede ser la mejor de luego en este caso la selección la tengo muy clara por varios motivos he estado aquí jugoteando con la A6600, quizá mi preferida, mi elegida y creo que la ideal para muchos de vosotros porque realmente es una cámara que aporta sobre todo lo más importante de este tipo de cámaras, que sean ligeras, cómodas y que me permita pues cuando estoy haciéndome autograbaciones de este tipo, pues que sea realmente cómodo hacerla, habría que descartar por supuesto imaginaros hacer esto con una reflex tradicional pues esto, la cantidad de diferencia en cuanto al peso sería tremenda alguna sin espejo, como también de la marca Sony, como puede ser esta gama A7 obviamente, si sobre todo le metemos ópticas angulares nos vamos a dar cuenta que también el peso quizá sea demasiado y es esta línea A6000 la que es idónea para esto si a esto le añadimos, pues lo que ya bien conocéis todos y ya de la A6400 un año en el mercado, ya os hablé mucho de ella también de la A6600, también os hablé mucho os compararé cuatro cosillas para que os queden claros ya que tengo aquí las dos las diferencias que hay de una a otra pero en cualquier caso, el vídeo va un poco relacionado en saber el porqué elegir estas máquinas pues para estos bloggers, para estos fotógrafos, videógrafos que quieran grabarse un poco todo lo que hacen y que de luego este producto es ideal sobre todo si los añadimos accesorios adecuados en este caso concreto, tengo aquí puesto la A6600, lo voy a leer porque esto es de libro GPVPT2BT, bueno parece el nombre de un robot pero no, simplemente es un grip que salió y que lo que nos va a permitir pues como veis, es decir, tener el control de la cámara en el mando, tiene un mando de distancia aquí incorporado que me permite manejar el zoom que me permitiría hacer una foto si estamos en el modo foto o arrancar el vídeo si estamos en el modo vídeo también tiene un botón C1 que es aquel botón que quiera yo personalizar al igual que lo tenemos con la cámara poder tenerlo ahí pues en un momento dado para poder accionarlo sin necesidad de tocar la máquina pues digamos tenemos todo el control este tipo de empuñaduras o grip que tengo aquí en la mano como podéis ver pues se hacen también digamos, se pueden poner como un trípode digamos y luego pues como tenemos la posibilidad de inclinarlo más o menos pues cuando hacemos este tipo de grabaciones pues mirando a la cámara de cualquier cosa que estemos haciendo pues de luego es fenomenal es fundamental que estas cámaras puedan tener una pantalla pues abatible tipo esta que bueno pues nos permita pues poner hacia arriba y poder grabarnos nada más en la posición que creo que es más idónea en este tipo de cámaras es decir, que la pantalla esté pues mirando arriba como la estáis viendo pues también en esta 6400 alguno bueno ya llevar aquí las manos a la cabeza diciendo bueno pero si ponemos esto ¿dónde podríamos poner un posible micro que necesitamos? si no utilizas un micro de corbata que es lo que utilizo yo habitualmente y queréis poner el típico micro de este tipo bueno pues existen regletas es decir podríamos poner la cámara perfectamente quitarla de aquí ponerla aquí y luego poner esto al dispositivo es decir hay opciones y aunque tengamos por la pantalla LCD digamos condenada de alguna manera la zapata de flash para poder poner el micro pues en su posición natural lo podríamos separar perfectamente poniéndolo de esta manera sin ningún tipo de problema con lo cual problema resuelto bueno también se acaban los objetivos ideales es decir el 10-18 ya sabéis que como óptica angular pues es una de las que a mí por lo menos más me gustan para estas cámaras sobre todo para este tipo de usuarios que me vaya buscando pues esa posibilidad de autograbarse de una manera muy cómoda pues fijaros con una posición de 10 milímetros tenemos un ángulo que incluso hasta es exagerado pero nos permite en un momento dado pues hacer cualquier tipo de grabación pues de una manera muy cómoda en el caso de las 6.400 6.600 decía las diferencias son básicas primero en el precio sí estamos hablando aproximadamente de 1.500 euros el cuerpo de una 6.600 contra algo menos de 1.000 euros que vale esta 6.400 esos 500 y pico euros de diferencia que puede haber justificado porque esto ya tiene estabilizador de imagen incorporado quizás sea su gran digamos diferencia a favor también en el número o autonomía de la batería en el caso de las 6.600 pues ya utiliza la serie NP-FZ100 que son ya sabéis las que utilizan toda la gama o la gama de última generación de Alpha 7 Alpha 9 y digamos el doble autonomía que en ese sentido aquí lleva la NP-FW50 que bueno pues tiene un poco disparos de fotos para que os hagáis una idea y os quede un poco muy claro estamos hablando de 800 contra 400 fotos con lo cual esa es la diferencia que puede llegar a ver y por lo demás casi es prácticamente lo mismo está un poco mejor impermeabilizada quizá en el caso de las 6.600 y bueno aquí teníamos la salida auricular que en el caso de las 6.400 no teníamos y luego todo lo demás compartido ya os hablé y no quiero entrar mucho en esto ya os hablé de ella en cuanto a que el sensor APS-C de 24 millones de píxeles lo que mejor tienen estas cámaras y es por eso también uno de los motivos por los que yo elijo como la mejor cámara dentro de los bloggers o para los bloggers o para los youtubers que quieran tener digamos un producto un aliado en su cámara es justamente la AF rápido ya os decía en el caso de las 6.400 en el vídeo aquel que era uno de los más rápidos del mercado y sigue siéndolo en el caso de las 600 algo parecido y luego el seguimiento es decir por mucho que yo me mueva la cámara va a ser capaz de cogerme el foco de una manera perfecta gracias a este AF de seguimiento de rostros caras ojos etcétera 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 que también lo explica muchas veces y que hace que desde luego sea fantástico en cuanto a la hora luego bueno pues ayudarme de un momento dado este tipo de acciones para buscar foco en un inicial buscar el ojo y aquí ya no hay nadie que me pueda llegar bueno ahí he puesto como está puesto el modo selfie estábamos haciéndome una foto casi sin querer insisto que todo el control con este tipo de puñadura no pienso repetir el nombre lo vais a poder tener controlado desde aquí y lo que es más importante lanzamos una oferta súper interesante para aquellos que estéis interesados desde luego en adquirir quizá la mejor cámara que pueda haber para el mundo de youtubers bloggers insisto en estas 6600 regalaremos durante un tiempo y durante unas unidades limitadas este grip grip que está valorado en 200 euros y que irá totalmente gratis en el caso de comprar cualquiera de las versiones de 6600 con lo cual aprovecharos de la oferta y que de luego creo que es una fantástica oportunidad de haceros del conjunto para poder tener digamos pues un equipo que me permita en el caso de esta que está estabilizado más la estabilización que puedas tener extra con el propio objetivo si es que lo está y con el propio grip hace que cualquier tipo de grabación pues que queráis hacer pues imaginaros si nos dedicamos a hacer comidas o hacer cualquier tipo de cosa pues cualquier tipo de acercamiento pues son unos planos sumamente suaves y que nos va a permitir pues grabar cualquier cosa francamente bien insisto que para la autograbación pues ideal porque bueno sobre todo con estas ópticas angulares es una auténtica maravilla y en el caso de las 6400 bueno veis que la tengo puesta aquí a la pobre en esta especie de peana esto es un monopié es un monopié que se utiliza mucho en el mundo vídeo es un monopié que a diferencia de los monopíes convencionales pues tiene estas tres patitas que veis aquí es un monopié que de la marca Vanguard es de la serie Veo que nos permite bueno pues para hacer grabaciones ya mejor de otro tipo el cual también para autograbarme a mí no tanto a mejor para hacer esto que puede ser un poco escandaloso pero también podría llegar a leer tener en cuenta que es súper ligerito este monopié pero sobre todo cuando hacemos ya grabaciones o entrevistas o queremos hacer una grabación en un momento dado de cualquier acontecimiento partido de fútbol se me ocurre o cualquier tipo de seguimiento pues insisto la velocidad de enfoque de estas cámaras con un artilugio de este tipo pues es francamente interesante y es un artículo y es un accesorio que también vamos a regalar a aquellos usuarios que decidan comprarse 6.400 que tengan un presupuesto un poquito más ajustado con respecto a las 6.600 están comprando la misma máquina en cuanto a resolución sensor insisto 24 millones de píxeles el procesador Beyond X con lo cual estamos hablando del mismo producto sin tener el estabilizador sin tener esa batería con tanta autonomía y poco más realmente porque por lo demás es igual y bueno pues si dejamos la máquina en soporte de este tipo el estabilizador incorporado pues para cierto tipo de grabaciones nos va a dar exactamente igual porque no hay mejor instalación pues que tener la cámara quieta pues como la tengo yo aquí ya veréis que viene con esta digamos mango tipo de vídeo con lo cual el conjunto y este pie que está valorado en más de 100 euros 120 si no mal recuerdo pues irá sin cargo para aquellos que compréis 6.400 entonces son dos fantásticas ofertas insisto hasta agotar existencia solo para unas unidades limitadas con lo cual aprovecharlas porque creo que no solo vais a comprar la mejor cámara para blogger sino que encima vais a llevaros dos accesorios que son pues súper cool digámoslos así para hacer este tipo de trabajos o de subidas de vídeos o vídeos que tan de moda están así que poco más Fotografi Nautas como siempre si os ha gustado el vídeo el like que os pido redes sociales que aparecen aquí abajo para estar al tanto de estas ofertas tan exclusivas tan puntuales que hacemos habitualmente siempre a través de ellas y bueno si no estáis suscritos al canal deberíais de hacerlo ya incluido con la campanita que aparece por aquí abajo con la flecha activada para que os lleguen los mails con las notificaciones de que hemos subido un vídeo y estar al tanto pues de muchas novedades que será el mercado por no decir casi todas y por supuesto pues con ofertas y con kit tan interesantes y con digamos mojándome de alguna manera en elegir en elegir o en seleccionar de todo lo que hay en el mercado pues aquello que está mejor para cada para cada tipo de concepto con lo cual aquellos que comentabais en su día en el vídeo que hicimos de que cámara me compro 2020 para ese uso general como veréis claro que me gusta la 6600 y mucho incluso creo que para de hecho un poco el motivo del vídeo viene por este por este comentario creo que para algunos aspectos como el que acabo de nombrar para mí es la mejor y su hermana pequeña la 6400 también muy válida y bueno si le añadimos estos dos regalitos creo que se queda como el conjunto muy redondo lo dicho Fotografi Nautas nos vemos en próximos vídeos hasta luego amigos